Adentro Si miras los largos caminos por donde mi triste huella se fue Verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer Verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer Si escuchas mi dulce guitarra en ella dormida te soñarás Mi pena será un pañuelo sobre la zamba que ya se va Si andando, andando niña un día mis ojos te ven pasar El llanto que voy llorando en los senderos florecerá El llanto que voy llorando en los senderos florecerá Música Y la tuya perdida se van al olvido para el ayer Mi pena como un pañuelo llora en la zamba su atardecer Mi pena como un pañuelo llora en la zamba su atardecer Mi pena y tu lento recuerdo porque no me quieres se quieren ya Mi pena como un pañuelo llora en la zamba su atardecer Mi pena le da su pena y tu recuerdo su soledad Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad Y andando, andando, andando niña un día mis ojos te ven pasar El llanto que voy llorando en los senderos florecerá El llanto que voy llorando en los senderos florecerá El llanto que voy llorando en los senderos florecerá